A 30 kilómetros al oeste del casco urbano del municipio de Tola, se ubica Finca Popoyo, una excelente opción para los apasionados por el surf, contando con una costa idónea para practicar este deporte lleno de mucha adrenalina, pero también en este lugar puedes encontrar una amplia variedad de servicios tanto gastronómicos como de hospedaje, disfrutando de una espectacular vista al mar. El turista en Finca Popoyo puede encontrar comidas de diferentes tipos, comidas rápidas, tenemos un menú especial, igual que bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, alojamiento para grupos, para familias y para parejas. Aparte de eso, tenemos adicionalmente clases de surf, rentas de tabla, le podemos organizar senderismo y igualmente paseos a caballo. Pero si quieres alargar tu estadía en este hermoso lugar que combina naturaleza con sol y playa, puedes hacerlo hospedándote en las distintas habitaciones acondicionadas tanto para una persona, parejas o grupos que desean disfrutar ampliamente de esta experiencia. De los hospedajes tenemos el cuarto privado por pareja a 70 dólares con el desayuno incluido, dormitorio a 20 dólares por persona, igual con desayuno incluido, las clases de surf a 45 dólares la sesión que anda alrededor de las 3 o 4 horas, incluyendo la tabla y los paseos a caballo por lo general es un precio de 20 dólares la hora. Tolo Incomparable tiene esta y otras opciones para conocer y disfrutar con amigos, familiares o pareja. Sicto Carmona, Multinoticias.